En estudio con nosotros, Aram Cignero, que ha venido analizando esta noche y todas estas semanas la parte económica. Aram, el reto que tiene José Raúl Mulino es un reto grande y su equipo de trabajo va a encontrar un país en una situación bastante precaria en la parte de finanzas. Bienvenido, buenos días. Dostin, ¿cómo amaneciste? Amanecí muy bien, muy entusiasmado y con mucha información. Mira, como siempre tratamos de hacer aquí con docencia, explicar los temas económicos complejos de manera sencilla. Una cifra para que tú y los televidentes tengan en mente, muy importante, en el contexto del discurso de José Raúl Mulino que acabas de presentar. De enero a septiembre del año pasado, los primeros nueve meses del año pasado, la inversión directa extranjera se contrajo. Es decir, menos inversionistas del mundo vinieron a Panamá a poner su plata aquí. De enero a septiembre. Todos sabemos lo que pasó en octubre y noviembre. Tuvimos una crisis de dos meses por el tema minero. Es sensato suponer que la economía se contraerá más en la primera mitad de este año, porque esa fue una señal clara que enviamos a los mercados internacionales de que aquí no respetamos la inversión extranjera. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el discurso de Mulino? Pues el discurso de Mulino es claramente un discurso pro-empresarial, un discurso pro-creación de empleo, un discurso de atracción de inversión extranjera directa. Por una razón muy sencilla. Lo que hace que la gente se atreva a poner su dinero en un país es la creación de confianza. Las condiciones para que el que lidera el país ponga orden, ponga disciplina, y la gente tenga una expectativa de que lo que va a suceder son cosas buenas. En ese sentido, el discurso de Mulino fue un discurso, como ya dije, pro-empresarial, pro-creación de empleo, con la claridad de que lo que va a determinar su agenda no solamente es eso, de crear más trabajos y de volver a tener chanché en el bolsillo, sino lo que tú mencionabas, la transmisión de confianza tiene que ir acompañada de gobernabilidad. Hay una cifra que quiero resaltar, Dustin. 66%, ese es el porcentaje de gente que no votó por Mulino. Ahora le va a tocar con todo su acervo político, él está en esto por lo menos desde los finales de los 80 como un líder, le va a tocar conciliar al resto del país, atraer a las fuerzas que lo adversaron, porque este es el único país que tenemos y la única oportunidad que tenemos de trabajar juntos es esta, de estos cinco años después de un colapso que tuvimos con el PRD, que claramente tú has resumido con los resultados que obtuvo Carrizo. Bien, mira, cuando analizamos el discurso del presidente Mulino, dice cosas importantes, por ejemplo, le manda un mensaje a los acreedores del país, le dice, voy a respetar esa deuda y la vamos a honrar. Ese es un mensaje claro para los tenedores de bonos, que en el extranjero hoy día estaban incluso intentando vender bonos. Con la llegada de José Raúl Mulino y este mensaje en su discurso de anoche, creo que es elemental analizar esa parte, harán. Y lo otro que me gustaría preguntarte es lo que dice José Raúl Mulino, el pago a los acreedores locales, el gobierno actual y el gobierno anterior, la deuda millones de dólares a proveedores y a gente que licitó y que hoy día construyó obras y no ha recibido pago de esas obras. Y eso también es parte del estancamiento de la economía. Poner chen chen en el bolsillo de la gente incluye, obviamente, pagar las deudas atrasadas y los saldos atrasados a los proveedores de obras y de contratos, porque esas personas para ejecutar sus obras necesitan dinero. Y por supuesto que cuando las ejecuten van a tener que comprar materiales, insumos y pagar prestaciones y pagar sueldos. Esa es la manera de poner dinero en el bolsillo de la gente, de poner chen chen en el bolsillo de la gente. Ahora que hablas de la deuda, parte del escándalo del desgreño y de la mediocridad del PRD incluye que la deuda la recibieron en 23 mil millones y la dejan en 50 mil. Y hicieron todo lo posible por ahí, aruñando, llegar a 50 mil. Creo que estaban en 49 y pico. A lo mejor nos sorprenden en estos últimos dos meses y logran su meta de duplicar la deuda en cinco años. Es un escándalo, es un escándalo porque eso y la pérdida del grado de inversión que Martinelli logró en marzo del 2010, si recuerdo bien, esto nos hace pagar intereses más altos por eso que mencionaste tú, que son los bonos. Dicho de manera coloquial, los bonos es deuda que el país adquiere. Es deuda que tienen tenedores afuera y que están esperando eso que vieron anoche. Un compromiso del gobierno, nuevo gobierno, de decir yo te voy a cumplir la deuda. Cómo generar nuevos empleos en un escenario de una economía tan distorsionada como la tenemos y bajo un desierto de números en la parte financiera, un desierto que va a recibir ingresos muy precarios. Arán, además del circulante en la calle y los gastos corrientes. Hay una mezcla, hay un cóctel aquí que van a tener que discutir el equipo económico del presidente Mulino. José Raúl, Mulino tiene dos meses para armar sus equipos. Por supuesto que la designación del ministro de Economía y Finanzas va a ser fundamental. Y creo que lo dijiste hace un rato, no va a ser nadie improvisado. Va a ser alguien que ya tenga el temple y la experiencia para que no llegue a aprender, para que llegue a resolver rápido porque no hay ningún, no hay ni un minuto que perder. Sí, mucha gente no entendía en la elección y en nuestro análisis cuando decíamos es que usted necesita ver al momento de elegir a un presidente las ejecutorias y la capacidad de resolver el problema. Porque si usted va a improvisar con una persona en los próximos años, el país no se puede dar ese lujo. Creo que José Raúl Mulino es el presidente con el perfil y el carácter para asumir responsabilidades y asumir compromisos y de una forma paralela mantener ese cordón de unidad que también requiere en las entidades y las organizaciones que así lo ameritan. El papel importante de la calificación y el riesgo del país. ¿Hasta dónde José Raúl Mulino tiene que trabajar en recuperar el grado de inversión, Arán? Bueno, mira, hay tres, como en la escuela, que nos ponían un boletín y sacábamos una nota que hacía un pronóstico de nuestro desempeño. La calificación de riesgo pues es un pronóstico de que si Panamá va a pagar o no, si un país es buena paga o es mala paga. En este momento nos tienen como mala paga, ya lo dijo Fitch Ratings, y hay toda una incertidumbre acerca de si las otras dos, que son Moody's y Standard & Poor's, van a hacer lo mismo. Yo quiero apostar a que lo que dijo Mulino anoche va a tranquilizar los mercados y esas otras dos calificadoras no van a seguir la línea de Fitch, al contrario, van a apostar a que Panamá va a hacer un buena paga, porque el presidente lo dijo ayer. O sea, están las comunicaciones formales de estas calificadoras, de estos mercados internacionales, de estos bancos de inversión del mundo y están las comunicaciones, de hecho, políticas cálidas como la de anoche donde el presidente electo le está diciendo al mundo, yo voy a honrar, como dijiste hace un momento, yo voy a honrar esta deuda, la voy a cumplir, a pesar del escándalo de que Héctor Alexander la duplicó en menos de cinco años, de 23 a 50 mil millones de dólares. La conexión entre Panamá y David a través de un tren, esa es una mega obra y es la obra insignia que se ofreció como propuesta desde que era Ricardo Martinelli candidato presidencial y luego cuando asume José Raúl Mulino sigue manteniendo esta propuesta de mega obra. ¿Qué impacto tienen las mega obras en la economía, Arán? Bueno, hay varios. Ojalá puedas invitar a un ingeniero especialista en economía del transporte o en logística, que yo no lo soy, pero en el año 2017 me reuní con alguien cuyo nombre me voy a reservar que está íntimamente ligado con el tema del tren Panamá-David y crea 6 mil empleos, para comenzar por ahí. 6 mil personas estarían empleadas en la construcción y unas 2 mil estarían trabajando en la operación del tren. Obviamente, y esas cifras no las tengo, la construcción del tren va a generar una compra de insumos y de materiales y va a poner a trabajar y a comer y a vivir a un montón de proveedores de la obra. Y ya hilando un poco más fino, por supuesto, usted hace una carretera por un lugar donde no había una carretera y comienza a ver desarrollo a ambos lados de la carretera. La conectividad de un país es indispensable. Vamos a hacer un tren que va a conectar de una manera innovadora y poderosa al país y eso va a crear desarrollo a ambos lados del tren. Así que, eso y la extensión de las líneas del metro. Dustin, creo que van a ser las principales obras de infraestructura que el presidente Molino va a hacer. Y cierro con esta. El canal de Panamá cada vez está en mayores dificultades para aportarle al Tesoro Nacional lo que aporta porque tenemos una crisis hídrica. Ahorita, digamos que se mitigó un poco porque está lloviendo y va a llover, pero en diciembre, finales de diciembre y el próximo verano nuevamente va a haber restricciones en la cantidad de buques que pasan. Eso significa que facturamos menos. El país le factura menos a estos buques que pasan menos cargados y pasan menos barcos y aporta menos al Tesoro Nacional. La otra obra de infraestructura importante que hay que comenzar porque el presidente Cortizo se sentó encima de ella e ignoró el consejo de Jorge Luis Quijano y Catín Vázquez es el embalse de Río Indio. No tengo cifras acerca de cuánto cuesta, cuántos empleos crea, etc. Pero sin duda es una obra de infraestructura importante y necesaria. No solo por lo que te explico de la crisis hídrica, sino porque va a crear fuentes de trabajo. La llegada de José Raúl Molino a la presidencia de la República, ¿crees tú que genera confianza en ese inversionista que decía bueno, ¿dónde voy a poner mi dinero en la región? Muchos decían, bueno, mejor me voy a El Salvador. Muchos estaban esperando para ver si venían a Panamá dependiendo quién salía como nuevo presidente. ¿Crees que se genera esa confianza en los mercados internacionales, en el inversionista extranjero? Totalmente. Yo, si fuera mi decisión, yo tomaría extractos importantes de ese discurso y los distribuiría entre los principales mercados e inversionistas del mundo para que tengan claro la calidad de presidente que vamos a tener por los próximos cinco años. Muy bien. También a esta hora tengo que confirmarles que Mayer Mishrachi se está convirtiendo en el virtual alcalde de la ciudad capital de Panamá. En segundo lugar aparece el señor Brose y luego viene Willy Bermúdez y luego los otros candidatos que no lograron recibir el apoyo de todo el electorado. Ahí están los números. Mayer Mishrachi, Edwin Brose, Willy Bermúdez, Sergio Chello Galvez, José Luis Fábrega, el actual alcalde, Iván Blaser, que sigue con la actitud de ser candidato a la alcaldía y no logra la aceptación del poder popular. Y de ahí viene entonces Ricardo Rodríguez. Y bueno, ahí están los números ya escrutados. Mayer Mishrachi, nuevo alcalde de la ciudad capital y en San Miguelito, Irma Hernández, independiente. El tema del análisis político fino y en detalle no es lo mío, pero quiero meter la cuchara para decir algo. Por favor, por favor, dele con gusto. Le decía Fernando Correa yo hace unos meses que iban a ser electos unos 10 diputados independientes. Obviamente me equivoqué. No, usted se equivocó. El doble. Van 21 hasta ahora. La elección de Mayer Mishrachi y 21 diputados independientes reafirma que hay un hito, una frontera, un parteaguas, un momento crucial que divide antes y después. Después de siete elecciones que hemos hecho en lo que llamamos la era democrática, después del fin de la dictadura, esta elección potencia a los independientes, le dio espacio a un joven disruptivo e innovador en la alcaldía y enterró a los partidos tradicionales. Totalmente, mire, y coincido con usted, la votación cuando usted analiza el número en general, el panameño al momento de votar fue selectivo, no fue un voto impulsivo y que se fue por un partido político, no, fue selectivo, escogió en los diputados. ¿Qué diputados quería? El panameño está más preparado, tiene más información y por eso yo sustento. En el caso del presidente de la República, la mayoría del pueblo panameño habló a través de su voto. Pero usted, si usted no le iba a José Raúl Molino y tenía otro candidato, respete la decisión de la mayoría, como le hubiese tocado respetarla a los que se llegan a José Raúl Molino si hubiese perdido. Pero para eso son las elecciones. En un país democrático todos aspiramos a que se ejerce el derecho a voto y que se respete la decisión de la mayoría. Ese es el sentido, Aram, imagino que como ciudadano que debe tener todo panameño. Sí. Totalmente. Aram Cisneros, aquí en la pantalla. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar.